Contentos por el punto, por supuesto, pero por el equipo, porque a pesar de ir 1-0 en un campo muy difícil, una primera parte que empezamos muy bien, pero que a partir del minuto 15-20 ellos se apretaron, nos costó un poco más, encajamos un gol a penalti y nos fuimos al descanso. Yo creo que la segunda parte se ha visto un Valencia atrevido, queriendo el balón, atacando, queriendo ser protagonista, hemos tenido bastantes ocasiones de gol aparte del gol de falta. Bueno, yo creo que me quedo más con la segunda parte, con la imagen del equipo, cómo ha reaccionado, no ha bajado los brazos, la verdad es que chapó para mis compañeros. En campo del Chelsea, en campo del Atleti de Bilbao, bueno, hemos sacado grandes resultados, hoy hemos empatado, es verdad que como ha sido el partido, al final hemos merecido creo que un poco más. Bueno, no ha sido así, ahora ha pensado en el miércoles, pero sobre todo quedarnos con el compromiso, con la imagen, con la familia que somos dentro del vestuario. Vivo aquí muy cerca, una parada de metro en Coslada, ha venido mucha familia, muchos amigos, y bueno, contento porque al final, siempre lo digo, el gol ha servido para que el equipo por lo menos sumase uno, no nos fuésemos con cero en el casillero, así que contento. Estamos viendo que cada partido es un mundo, que cuesta muchísimo ganar, que es muy difícil, pues bueno, ahora hay que descansar, el miércoles tenemos un partido muy importante de Champions, y hay que afrontarlo, igual que hemos afrontado hoy, igual que afrontamos contra el ARABES, contra el Atleti de Bilbao, porque yo creo que este es el camino.